Acompáñame a crear una tarjeta en Canva. Primero vamos a abrir un documento A4 y vamos a elegir algún formato de tarjeta. Vamos a escribir la palabra acá y nos va a aparecer un montón de formas de tarjeta. Vamos a buscar alguno que nos guste por acá. A ver este. Acá tenemos un montón de formas y puedes elegir muchas, muchas, muchas formas. Acá en Canva tienes para elegir y jugar un montón. Elegimos una tarjeta y antes de poner el color vamos a elegir algún elemento que nos guste. Así que vamos a poner páscuas y vamos a elegir algún elemento de ahí. Y después vamos a ponerle el color a nuestra tarjeta. Vamos a elegir algo que se identifique con nuestra marca. Vamos a jugar un poco. Eso acá a las de actividad puedes llevarla a mil. Así que vamos a cambiar el color de la tarjeta. Ahora sí que tenemos nuestro elemento. Le van a ser estas orejitas. Vamos a hacer un poco de zoom para ver bien el trabajo que estamos haciendo. Vamos a modificar el elemento. Vamos a poner este conejito que está acá. Ahí me gusta este conejito. Lo centramos. Ahora que lo podemos poner, vamos a ponerle un adorno arriba. Un huevito de páscoa. Y vamos a ponerle un poquito de sombra al conejo para que le dé vida. A ver. Con estos detalles sumamos mi personalidad al diseño. Vamos a ponerlo acá. Cambiamos la posición. Y ahí tenemos nuestra tarjetita ya casi amada. Vamos a subir un poco más esto. Y vamos a poner la frase que grabamos. Vamos a poner Felices Pascuas. Modificamos la letra. Vamos a poner esta. A ver. Una que se vea un poco más. Ahí me gusta más. Vamos a cambiar el color de nuestra fuente. Vamos a poner. Primero seleccionamos todo. Y cambiamos el color. Y nos vamos a un color un poco más oscuro para que se note más. Ahí me gusta. Y vamos a darle un poquito de sombra a esta letra para que quede un poquito más especial y resalte más. Vamos a darle una sombra un poquito oscura. Y ahora vamos a modificar un poco más esta sombra. Y ahí está me gusta ahí. Unimos todo. Y vamos a empezar a duplicar lo que es esta tarjeta por todo el documento. Y así queda nuestro archivo armado. Ahora lo vamos a dejarla en formato PDF para poder imprimir. Y si vos querés poder imprimir esta tarjeta, podés ir a mi canal de YouTube que tenés disponible el video.